Segunda división entonces, vamos con los caimanes antes del Sport Boys. El 1 a 0, el equipo Lacoste lo marcaba Héctor Cruz. A los 32 minutos, partido que se jugó en Olmos. Sí, pero la fecha 10 además anojó. ¡Su madre! Pero escucha una cosa. Muy bien. Boys a través de Piero Casera, que tiene muy buena pegada, iba a encontrar el empate. Y quedaba poco, Gonzalo. Parecía que el Bosque rescataba ese punto del complicado campo del Mendoza de Olmos. Y ante un rival difícil como Caimanes. Pero, pero... Janio Positos, ya lo conocen ustedes. ¿Cuánto faltaba? Golazo. Cinco minutos faltaban. El gol de Janio Positos, Caimanes. Creo que hubiéramos puesto la Bundesliga, se han confundido. Pero seguimos viendo la Bundesliga 2.